Increíble lo que ha ocurrido en Italia con esta obra maestra de Gustav Klin. 22 años después de desaparecer en un misterioso y espectacular robo del que se habló en todo el mundo, el cuadro ha reaparecido dentro del propio museo. Lo han encontrado obreros que arreglaban el muro exterior de la Galería Ricciotti de Piacenza. Estaba dentro de una bolsa de basura, escondida en una cavidad tapada con una chapa y cubierta por hiedra. Se cree que los ladrones lo dejaron allí para recuperarlo más tarde, pero el clamor internacional suscitado por el robo les hizo desistir. En 1997 la dama de Klimt estaba valorada en más de 44 millones de euros. El robo disparó la imaginación de muchos y dio paso a teorías variopintas y hasta descabelladas.